El nuevo proceso de contratación CAS de la Municipalidad Provincial de Huancayo demandará la participación de técnicos y profesionales para elaborar en las gerencias de desarrollo urbano, promoción económica y turismo, servicios públicos, administración, tránsito y transporte, seguridad ciudadana y el Centro Médico Municipal. El proceso que será publicado hasta el 19 de octubre solicita un arquitecto para habilitaciones urbanas, tres arquitectos para edificaciones, un técnico topógrafo y un arquitecto para alineamiento de vías. También un auxiliar administrativo para registro civil, un encargado de control previo para el área de egreso de la subgerencia de tesorería, dos médicos cirujanos y un técnico de laboratorio para el Centro Médico Municipal. El proceso de contratación también solicita 40 policías municipales que deben tener como talla mínima 1,60 m en varones y 1,56 m en mujeres, ser mayores de 18 años de edad, tener secundaria completa y no contar con antecedentes penales ni judiciales. Su trabajo consistirá en la lucha contra el comercio informal. Asimismo, hay cinco plazas para inspectores de tránsito, mujeres y varones que deben tener como talla mínima 1,60 m, estudios superiores o secundaria completa y tener entre 20 y 50 años de edad. Para la gerencia de seguridad ciudadana se contratarán cinco agentes serenos para conducción de vehículos, cinco agentes para motocicletas y dos guías caninos. Los aspirantes deben ser miembros en retiro, no por indisciplina, de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, tener como talla mínima 1,68 m y ser mayores de 18 años. El presidente de la Comisión de Personal CAS, Eber William Pérez Navarro, indicó que el 20 de octubre se recibirán los documentos y currículum vite de 8 de la mañana a 12 y 59 horas y de 15 horas a 17 y 45 por mesa de partes, ubicado en el sótano de la Municipalidad Provincial de Huancayo. El 24 de octubre se emitirán los resultados de los aptos para la evaluación psicotécnica, que se realizará el 25 de octubre. El 27 de octubre, la entrevista personal y el resultado del proceso será publicado el 30 de octubre. Los interesados pueden consultar la página web de la Municipalidad Provincial de Huancayo, www.munihuancayo.gov.pe. En la misma plataforma se publicarán también los resultados.